todos los compañeros y compañeras que con primera oportunidad vienen a al entrevistar a una reunión de frente político de Modo de Nota Navaja, el licenciado Camilo el señor Vieto 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 acompañen aquí al frente ustedes por primera ocasión están haciendo a un evento un amigo el señor Vieto 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 también en el analítico y tecnología, puede que sepa también a esta profesora que me vea la introducción. Gracias. Hola, ¿cómo se llama? Este es el rey, el asesor de la luna, Reynaldo Paredes Cruz, el que me ha quedado en la lista, actualmente estoy en el comentario de la pregunta vienda y el que me ha quedado en la lista. A los dos estamos en el momento. A los dos estamos en el momento. A los dos estamos en el momento. Buenas noches a todos. En el momento de hoy, hoy vamos a hacer un examenito de Monchito y de San Lorenzo. Buenas noches a todos, amigos. Estos rayos, los dos amigas. y los dos amigas. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. La historia de la pantalla para avanzar se van a ganar los acuerdos porque no teníamos la respuesta aburrida en la pandemia. Muy bien. En la relación anterior, la noximo dos años que fue propuesta de no dudar para... porque no está, no sé si mismo el compañero se está acostado, salió de fuera, pero... en la relación anterior, igual está todo bien. Sin una imaginación. Voy a separar una toma de protesta, compañero. Bien, conmigo... Hoy día tenemos la toma de protesta, los responsables del programa de la Secretaría en tres calles ya van a ir a las miembros pasadas. Aquí hay tres calles. En cada una de las secretarías ya hay un responsable y van a ir al curso y tomar acuerdos que te dan, en los sueños, con las necesidades que van a surgir en... Comenzar a ustedes una vez, Gracias por ver el video 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 Tenemos Gracias por ver el video 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 Y eso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video